Hola, bienvenido a tu canal Aprenden 5, soy Héctor García El día de hoy vamos a ver cómo compartir internet de un dispositivo móvil, un teléfono a otro Esto lo vamos a hacer con el dispositivo Android Cuento con un Galaxy A51, lo he probado con otros teléfonos como lo que es un Motorola y no me ha funcionado, así es que lo puedes hacer con los teléfonos Samsung Te vas directamente a lo que es el Wi-Fi, lo dejas presionado hasta que te muestre la siguiente pantallita Vas a buscar o vas a encontrar la red a la cual te estás conectado vía Wi-Fi La vas a seleccionar en la parte de la derecha, le vas a seleccionar lo que es el icono de la configuración Ahí en la pantalla te van a aparecer diferentes alternativas, ajustes de HCP y demás que no vamos a mover Vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice código QR, le vamos a dar y automáticamente te va a estar apareciendo este código QR que tú puedes compartir con los usuarios de iPhone directamente desde la cámara o los usuarios con Android que tengan lo que es algún lector para lo que son los códigos QR En ese momento ellos se van a poder conectar a internet sin necesidad de que tú les pases la contraseña sin necesidad de que tú sepas cuál es esa contraseña Si lograste hacerlo, escríbeme en los comentarios qué tan fácil fue y con qué teléfono lo hiciste Si te gustó el video, dale like Si no te has hecho suscrito, hazlo ahora Comparte este video con más personas para que también puedan conectarse al Wi-Fi Nos vemos en el siguiente video